Condicionales en inglés. Primer condicional para hablar de cosas que son verdades científicas o cosas de las que estamos razonablemente seguros. If más sujeto más verbo, vamos, el presente simple, más sujeto más will más verbo. ¿Vale? Futuro. Presente simple, futuro. If you study hard, si estudias duro, aprobarás tus exámenes. Es algo que sabemos y es algo que es verdad. Y cuando se ponen negativos, lo que tú has dicho, unless, a menos que tú estudies duro, tú no aprobarás tus exámenes. Segundo condicional, que es el que a mí me gusta, que es para cosas hipotéticas que pueden no ocurrir. Por ejemplo, if más sujeto más el pasado simple y luego coma, el sujeto más but, más el verbo, que es el condicional. Si yo fuera Spider-Man, si yo fuera Spider-Man, I would cross the walls. Crawl. Me subiría por las paredes. Consejo, te he dicho que, if I were you, I would study, yo estudiaría todos los días. Y el tercer condicional son para cosas que se hubieran hecho en el pasado, pero que ya no tienen solución. Y es, if más el sujeto más had, más el participio, que es el past perfect, más ed o tercera columna, y luego el sujeto más but, que es el condicional perfecto, más have o has, más la tercera columna. Verbo más ed, y si es irregular, la tercera columna. If I had studied harder, si yo hubiera estudiado más duro, yo habría aprobado. ping-pang. Ping-pang. Con eso, va que chuta. Y sacas un 10 en el examen. No. No. Si yo hubiera estudiado más. Sí. Gu Sojam. Gracias.